Balada triste de tonqueta Por un pasado que murió Y que llora Y que dime Como Gio Como Gio Como Gio Con tanto llanto de tonqueta Mi corazón desesperado Va llorando Recordando Mi pasado Y que llorando Y que llorando Balada triste de tonqueta De un corazón De un corazón De un corazón Desesperado Y que llorando Y que llorando Y que llorando Y que llorando